El apoyo público impulsa una nueva apertura de fosas de la represión franquista en el cementerio de Paterna. Familiares de cinco víctimas inician los trabajos para recuperar los restos. El Ayuntamiento de Paterna está preparando y acondicionando la zona verde del Parque Empresarial Táctica para acoger la celebración este fin de semana del Midtime. Paterna demanda un puerto mediterráneo verde que incluya la ampliación del tranvía, lo que supondría un 25% de los viajes al centro de ocio. Paterna quiere convertirse en zona económica inteligente y competitiva con la innovación empresarial como motor del desarrollo socioeconómico del municipio. Que sigáis disfrutando de las Pascuas. Yo soy Irma Clemente y nos vemos el próximo viernes en Home TV con más noticias.